5 Ay mi madre señores, agárrense, noticia de último minuto Cae dirigente del partido Fuerza del Pueblo con la mano en la masa Comprando cédulas de identidad a 500 y a 2000 pesos en el municipio de Cabrera Lo invito a que se queden hasta el final de este video para que se den cuenta de todos los detalles Hola que tal, sean todos bienvenidos una vez más a una nueva noticia De su canal de noticias, ya llegó la hora 2.0 Si eres nuevo en visitar este canal, te invito a que te suscribas Le de me gusta al video y a que comparta las informaciones Bueno señores, un hombre identificado como Eliezer de los Santos Perteneciente al partido Fuerza del Pueblo Fue detenido por agentes policiales mientras se encontraba comprando cédulas En el municipio de Cabrera, provincia de María Tenida Sánchez A escasas horas de la celebración de las elecciones municipales A de los Santos le ocuparon varias cédulas de identidad y la suma de 41 mil pesos en efectivo El partido Generación de Salvadores impugnó la candidatura a alcalde de Francisco Peña Por Santo Domingo Oeste en papeletas de 500 pesos Se dice que este estaba ofreciendo desde 500 pesos hasta 2 mil pesos por cédulas Además solicitó la anulidad de la resolución de la Junta Central Electoral Que lo aceptaba como candidato Esto para las elecciones municipales de este domingo 18 de febrero Lo acusan de distribuir dinero para comprar votos Con relación a otras denuncias similares A través de un comunicado en la red social de X Antiguo Twitter El presidente del partido indicó lo siguiente En nombre del partido Generación de Salvadores Acabamos de impugnar la candidatura a alcalde de señor Francisco Peña Por Santo Domingo Oeste A la vez solicitar la anulidad de la resolución de la Junta Central Electoral Que lo coloca como candidato El documento además indica que existe un video en las redes sociales En donde se observa a Francisco Peña Violar el orden jurídico en materia electoral Señala además que en dicho audiovisual Muestra al aspirante a alcalde del referido municipio Por el partido revolucionario moderno Distribuyendo dinero a electores de esa demarcación Por ese motivo según se suscribe la organización política Pidieron a la Junta Central Electoral con carácter de urgencia La anulidad de la resolución de la Junta Central Electoral La cual reconoce a Francisco Peña Como candidato a alcalde del municipio por Santo Domingo Oeste El documento además contiene anezado el video Donde Francisco Peña aparece distribuyendo dicho dinero El audiovisual se encuentra también en dicha cuenta El documento necesario de la Junta Central Electoral